Muy buenas a todos y cuando digo muy buenas a todos y no digo Linuxeros es porque este screencast de hoy va para más gente que puede usar el programa, uno de los programas que utilizo frecuentemente y que es Audacity. Hace tiempo Yoyo Fernández me comentó que por qué no hacía un screencast de cómo editaba y cómo grababa los podcasts y poco a poco he visto que si bien hay mucha información por ahí, la verdad es que la forma que tengo yo que es muy particular de hacerlo no lo he encontrado en ningún otro sitio y sí lo he ido viendo de muchos pedacitos de cosas, de posts que he visto por ahí, de vídeos y quisiera compartirlo con todos ustedes. No solo a los Linuxeros, también a los maqueros y a los Windowseros porque sabemos que este software es open source multiplataforma y también especialmente aquí quiero hacer un guiño para los chicos y chicas del colegio de la Salle de la Laguna que están con el podcast Onda Salle y para que ellos empiecen a hacer ediciones propias en sus ordenadores. En sus casas, en sus casas, en el colegio y quitarle ese miedo a Audacity que es fácil si hacemos una edición muy básica de la voz. Entonces, lo que pretendo hoy es hacer una edición muy, muy básica de la voz y espero conseguirlo con ustedes. Bueno, sinceramente, yo con Audacity tengo suficiente. Para la edición amateur de podcasting da de sobra. Sé que hay otro software, otras aplicaciones muchísimo más potentes. Son software privativo en el cual, bueno, da más facilidad a la hora de editar y puede ser más potente en algunos casos. Pero creo, desde mi humilde punto de vista, que para la edición amateur de podcasting no lo necesitamos. Si alguien quiere invertir tiempo y sobre todo dinero para realizarlo con algunos de estos software, pues me parece bien. Yo creo que lo bueno de todo es que haya la posibilidad de opciones, la capacidad de elegir cada uno lo que quiera. Desde mi humilde opinión, vuelvo a repetir, creo que no es necesario. Creo que con Audacity ya lo tenemos todo. Bueno, ¿de dónde he sacado esta información? Prácticamente sobre podcasting y grabación hay un montón de sitios, pero sobre Audacity en español no tanto. Y hay dos proyectos que a mí me gustan mucho y creo que se puede extraer mucha información de ahí. La primera es el programa 9 decibelios de David Arribas que hace unos meses creó un curso de Audacity donde prácticamente ahí está todo. Es la biblia de los que queremos utilizar este programa. También está Genofonte de 1 de 25 donde tiene un curso también sobre Audacity y está muy bien. Para grabar, ¿qué necesitamos? Bueno, además del sistema operativo y Audacity, necesitamos un buen micro dinámico. Para mí, que sea dual, o sea que sea USB y XLR. XLR son las conexiones que vemos en los micrófonos cuando hay conciertos. Esos cables negros y muy largos, pues esas conexiones yo creo que es la mejor opción. Vale la pena invertir un poco de dinero en esto porque la calidad que va a dar es interesante. Cuando digo dinámico, es un tipo de micrófono. Son los micrófonos que suelen estar en los directos también y no son de condensador, que son otro tipo de micrófonos que son más para estudios de grabación. Pero sinceramente, uno de los problemas que tenemos los podcasters es el ruido de ambiente que hay en nuestros lugares de grabación, que no son estudios, que suelen ser habitaciones en nuestras casas o en algunos sitios de trabajo a veces. Y conseguir un buen audio sin que reste el ruido que hay de ambiente, de fondo, el eco. El eco también va en contra mucho de la calidad del audio. Pues yo creo que para eso lo mejor es un micro dinámico. Y hay dos en el mercado que están muy bien y que los quiero compartir con ustedes. El primero es el que ves en pantalla, es el que tengo yo ahora mismo y es el Audio-Técnica ATR2100 USB. Como vemos por aquí, tiene una salida USB para conectarlo directamente al ordenador sin tener que utilizar ni una mesa de mezcla, ni ninguna mesa digitalizadora que pase nuestro sistema analógico, si fuera el XLR como es el de aquí, al ordenador. Y se consigue muy buena calidad, así que directamente es muy fácil de poner, de quitar, conectar. Prácticamente lo recogen todos los sistemas operativos sin tener que meter ningún driver y está muy bien. Como ves aquí también tiene para monitorizarse directamente con un mini jack. Y este es el micro que suelen aconsejar todos los podcasters. El pero de este micro es que en España es muy difícil conseguirlo. Sé que en Latinoamérica es más sencillo por medio de Amazon. Amazon usa que puede llegar más fácilmente a Sudamérica. Pero aquí en España es prácticamente prohibitivo el precio si lo traemos de allí. Y es muy difícil conseguirlo. Aquí ves con todo lo que te viene. Te viene ya con un cable USB, un cable XLR, por si después queremos utilizarlo para otro tipo de grabaciones. Esta grabación con USB sería para una sola persona, como lo estoy haciendo yo ahora. Y te viene con un trípode también. Un mini trípode. Este es el otro que se puede conseguir más fácilmente en España. Es de la marca Samsung y te viene en un pack. Se llama el Q2U, es USB. Y se puede conseguir por un precio razonable también en Amazon España. Este es más fácil de conseguir. Ya te viene con auriculares. O sea que ya te viene con una cosa menos que te puedes gastar. Ronda los 70, 80, 90 euros. Y repito, vale la pena gastarse ese dinero para tener desde el principio ya una buena calidad. Otros micrófonos yo en principio no los aconsejaría. Yo esperaría tiempo, ahorraría y me compraría uno de estos dos micrófonos. Más que invertir en otros que nos van a dar muchísima menos calidad. Bueno, a partir de ahí, lo siguiente que tenemos que tener claro. Lo que tenemos que tener claro es que vamos a grabar en un sitio y lo tenemos que tener lo más controlado posible. Yo utilizo una de las habitaciones de mi piso y por lo menos tengo mucho eco aquí. Y eso es un problema. ¿Cómo podemos ir solucionando el tema de eco? Pues bueno, llenar de estanterías con libros. Eso absorbe y no hace que rebote las ondas sonoras. Intentar adecuarlo lo más posible. Algunos abren armarios para que no rebote directamente. Porque todo lo que sea plano da mucho rebote del sonido y crea eco. Y tenerlo en lo más controlado de ruido. Que muchas veces eso es complicado, ¿no? En un lugar de casa que no haya mucho ruido. Bueno, lo más alejado de las ventanas posibles. De cualquier salida a la calle. Bueno, pues intentarlo controlar lo más posible. A partir de eso, la posición que deberíamos tener hacia el micro, el micro que tenemos aquí, sería de unos 5-10 centímetros. Es bastante cerca, ¿eh? Hay que acercarse al micro. Y a partir de ahí, intentar no hablar directamente. O sea, que la boca esté directamente en línea hacia el micro. Si no, si no, el micro un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo. Esto sería lo ideal. Vamos a ver si tenemos aquí. No poner la boca aquí directamente. Sino, o ponerla o más abajo o más arriba. No directamente. ¿Vale? Ese es el consejo que le doy. Otro consejo. Bueno, pues para el popeo y el seseo son esas sílabas explosivas. Que son la P y la S. En las cuales generan muchísima más fuerza. Y nos pueden crear problemas porque se oye como un golpe. Para eso se puede solucionar con un antipop o una espuma. Es interesante. Es interesante por lo menos como mínimo la espuma. Porque además cuida de que le entre mucha humedad. Que así se cascan mucho los micrófonos. Y de ciertos golpes también. ¿Vale? Aunque ya les digo que los dinámicos estos aguantan. Aguantan bastante trote. Pero bueno. Hay que cuidarlos bastante. Hay que mimarlos. Bueno, pues con todo esto vamos a pasar a lo que sería la grabación. Lo voy a poner aquí. Y esto sería Audacity. Aquí vemos la parte, la zona de reproducción. No voy a entrar en esta parte de explicar todo lo que son los displays y todo esto. Yo creo que para eso ya está David Arribas y Genofonte para explicárselos. Yo lo voy a dejar en las notas del programa. Pero sí lo que vamos a ver, por ejemplo, aquí es que en la parte del micrófono yo tengo el Auxiliar 1 por defecto y un canal. Un canal y no dos canales. Porque nuestra voz es transmitida solo por la boca. Solo por un canal. Muchas veces la gente veo que graba con dos canales y sinceramente no lo entiendo. Bueno, le damos aquí. Y aquí vemos cómo es un canal. Solo recoger un canal. Y mientras hablo, ustedes ven cómo se va moviendo esta barra que indica los decibelios de volumen con lo que está entrando mi voz. Ahora me callo, ahora me callo y va. Y si subo mucho, 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 sube. Lo ideal, no pasar de aquí de menos 9 decibelios para coger la voz. Ni tampoco quedarse muy flojo. Por debajo de 30 decibelios. Por debajo de 30 decibelios o de 24 tampoco. Tiene que ser un nivel óptimo y ahí podemos jugar con lo que es el volumen. Podemos ir jugando con el volumen. Aquí ahora sí. ¿Vale? Exacto. Yo lo dejo aquí a máximo volumen porque sinceramente en modo USB sí graba un poquito bajo. Entonces le tengo que dar la máxima potencia de entrada. Bien, vamos a empezar a grabar y ahora les explico lo que voy a hacer. Bueno, empezamos a grabar y voy a dejar 5 segundos de silencio. A los 5 segundos empiezo a hablar, a comentar. Y aquí se ve cómo va recogiendo la onda de audio. Va recogiendo toda la información aquí representada gráficamente. Aquí pueden ver un suspiro, por ejemplo, los silencios. Si hago alguno, pues ya ven que subo demasiado. Miren cómo por aquí he subido a menos 3 decibelios. Eso no estaría bien. Se podría eliminar, se podría editar antes de que salga porque si no, no nos va a ayudar mucho. Todo lo que se acerque a cero en el sólido se convierte en ruido después porque satura. Es mucha la información sonora y al final satura. Bien, vamos a parar ya porque hemos terminado de grabar, imagínense. Y ahora aquí vamos al comienzo. Nos ponemos aquí y aquí podemos empezar a escuchar. A los 5 segundos empiezo a hablar, a comentar. Y aquí se ve cómo va recogiendo la onda de audio. Va recogiendo toda la información aquí representada gráficamente. Bueno, aquí ya podemos ver que está la grabación. Y ahora vamos a darle más realce. ¿Vale? La intención de la edición siempre es dar realce a nuestra voz. Yo en este primer episodio de algunos que quiero hacer es entender cómo grabamos la voz. Y le damos un realce para que se entienda mejor. Para que al oyente le cueste lo menos posible seguir lo que estamos diciendo. Que se entere exactamente de toda la información que le queramos dar. Bueno, lo primero. Elegimos una parte del silencio, no muy grande. En el que veamos que no hay ningún artefacto. Aquí vemos dos pequeñas mosquitas. Que esto no sería interesante recogerlo porque esto no es el silencio. Y aquí estará alojado el ruido de ambiente. Si nosotros le damos, vamos a verlo aquí. Aquí vemos que hay cierto ruido de ambiente. ¿Vale? Vamos a eliminarlo. ¿Cómo vamos a eliminarlo? Bueno, Audacity se hace a través de reducción de ruido y se hace de dos partes. Una primera, obtenemos el perfil de ruido. Que es elegimos aquí arrastrando una parte y le damos y ya la he recogido. Y ahora vamos, tenemos que elegir todo lo que es nuestra pista. Si le damos a la parte de la etiqueta ya la elegí toda. Aquí ya la he elegido toda. Está aquí. Le damos aquí y ya la elige toda. No tenemos que ir arrastrando toda, sino directamente le damos y ya la elige toda. Y vamos otra vez a reducción de ruido. Y le damos a aceptar. Yo suelo utilizar lo que viene por defecto o también estos parámetros. Cada uno que vaya eligiendo. No hay un parámetro en sí. ¿Vale? A mí me funcionan estos porque dependiendo de mi voz, dependiendo del ruido de ambiente y dependiendo de mi micrófono, a esto le va bien. A otros puede que no le vaya bien. Entonces hay que jugar un poco. Esto puede ser un inicio para empezar a realizarlo, pero después cada uno tiene que ir adecuándolo a su voz, a su micrófono, a su entorno de grabación. Y a su gusto también, que puede que no le guste. Bien. Le damos aquí ya a aceptar. Y ya ha hecho uno pequeño. Bueno, esta parte de aquí, como es ruido en sí, yo lo eliminaría ya de por sí porque esto no aporta nada. ¿Vale? Entonces yo arrastro y le doy a suprimir. Si le doy a suprimir, lo quita. ¿Vale? Siguiente paso. No tengo todo por aquí. Puedo eliminar esta parte del principio porque no lo voy a utilizar más. Y a partir de aquí, lo que hago es... Otra vez le doy a todo. Y voy a otro efecto. Y voy a un plugin que se llama Compris Dynamic. Este hay que bajárselo. Te lo voy a poner en las notas del programa. Y hay que insertarlo en algunas zonas del sistema operativo. Algunas carpetas en las cuales yo te las voy a poner. Dependiendo si tienes Windows, Mac o Linux, pues va en unas carpetas u otras. Vete a las notas del vídeo y ahí lo puedes ver. Por defecto, yo he elegido esto de aquí. Estos parámetros. Te voy a dejar también las notas del programa de donde lo saqué. Es de una página en inglés que está muy, muy bien. Que se llama The Audacity to Podcast. Y ahí habla mucho de este compresor que se llama Chris Compressor. Y está bastante bien. Bueno, a partir de ahí elijo todo y le doy a aceptar. Tal cual. ¿Vale? Ya vemos que ha subido. ¿Qué ha hecho el compresor? El compresor lo que ha hecho ha nivelado. Entre las zonas más bajas... Vamos a verlo otra vez. Si le damos para atrás. Aquí hay zonas más altas y zonas más bajas. Y el compresor lo que hace es nivela todo eso. Las zonas más bajas le intenta subir a las zonas más altas. Para que se oiga nuestra voz que tiene partes donde no le damos tanta fuerza y partes que sí. Pues que se oiga lo más homogénea posible. ¿Vale? Y ahora vamos a escuchar cómo es. A los cinco segundos empiezo a hablar, a comentar. Y aquí se ve cómo va recogiendo la onda de audio. Va recogiendo toda la información. Muy bien. Bueno, ya se oye mucho más fuerte y mucho mejor. Vamos a seguir intentando mejorar este audio. Siguiente efecto. La ecualización. Aquí vemos todas las frecuencias. Frecuencias bajas, frecuencias medias y frecuencias altas. Esto me lo pasó directamente David Arriba, la cual se lo agradezco. Y él me dijo cortar las frecuencias bajas, que no es capaz el oído humano de captar. Subir algunas frecuencias medias, bajar algunas otras y las frecuencias altas subirlas. ¿Vale? Vamos a ver cómo quedaría. Vamos a hacer una cosa. Vamos a duplicar este de aquí. Editar pistas. A ver. Sería. Duplicar aquí, perdón. Duplicamos aquí. Y esto lo vamos a silenciar. Y este de aquí. Este de aquí. Le vamos a crear ese efecto de ecualización. Y vamos a ver si observamos diferencia. Bueno, ustedes ven cómo ya. A ver. Cómo va recogiendo la onda de audio. Va recogiendo toda la información aquí representada gráficamente. Aquí pueden ver un suspiro. Yo, por ejemplo, los silencios. Si hago alguno, pues ya ven que subo demasiado. Miren. Bueno, pues se nota. Se nota. Se nota. Ahí potencia un poquito los graves. Potencia los agudos. Y se oye un poquito mejor. A algunos les parecerá que es demasiado forzado. A otros no. No, esto ya es más bien gusto. El tema de la ecualización es un mundo. Es un arte. Y ecualizar así lo mismo para todos nos sirve. Cada uno le tiene que gustar. También les recuerdo que esto es una forma de edición doméstica. No es nada profesional. Y al final el resultado, la verdad, a mí me gusta y entiendo que también a los oyentes. Muy bien. Pues ya lo tenemos aquí. Y último paso. Le damos otra vez y vamos con otro efecto. El efecto de limitar. Vamos a ver por dónde lo tenía yo. Limitar es como comprimir, pero lo que vamos a hacer es eliminar estas partes, estos picos más altos, estos picos de aquí, para que quitándolos más altos, comprimir los más bajos, subíamos hasta arriba, limitar sería a la inversa. Los picos más altos los vamos a cortar y entonces entre el más bajo y más alto tendrá, se acercarán mucho más. Vamos a limitar a menos 3 decibelios y a ver cómo es. Todo lo que pase de menos 3 decibelios lo va a recortar. ¿Lo ven? Y entonces ya es más cercano. Vamos a ver cómo ha quedado. A los 5 segundos empiezo a hablar, a comentar y aquí se ve cómo va recogiendo la onda de audio, va recogiendo toda la información aquí representada gráficamente. Igual estas respiraciones las podemos cortar si nos apetece. Hay otras formas de hacerlo, pero bueno, sobre la marcha sí. Y esto sería para mí una edición muy básica de la voz, como grabamos la voz en Audacity y una edición. Una edición que pasa por reducción de ruido, pasa por compresión, ecualización y al final limitar. Entonces le da mucha más potencia, es más sencillo al oído de escucharlo, se entiende mucho mejor y esa es la función de editar. En próximos episodios lo que haremos será ponerle un poquito de música, bajar alguna música, subir, bueno, más o menos el resultado final de mis podcasts, pues verlos en estos pequeños tutoriales. Pues por mi parte, nada más, no sé si ha quedado claro. Les recuerdo que el plugin de Cris Compressor sí hay que instalarlo y te lo voy a dejar en las notas del programa para que veas dónde hay que cogerlo, dónde hay que descargarlo y a qué carpetas hay que ir dependiendo de tu sistema operativo. Lo que faltaría, que sería al final, sería guardar y exportar el audio, se puede exportar o a MP3 si crees que ya es tu archivo final y no lo vas a editar más. Si este audio de voz yo lo utilizaría después para añadirle música y todo esto, no lo exportaría a MP3, yo lo exportaría a WAF 32-bit, que aunque nos va a dar un archivo más pesado, nos va a dar un archivo sin compresión, sin pérdida de calidad. Y a partir de ahí ya sí podríamos. Yo, por ejemplo, si utilizo este, cierro esta sesión de edición y ya me quedo con esto, lo que haría sería exportarlo a WAF. Le doy el nombre que quiero, voz1, por ejemplo, lo guardo, es una pista de audio y le doy a aceptar. Si quiero, le pongo etiqueta. Yo, si no es el archivo final MP3 del podcast, no le relleno nada. Le doy a aceptar y listo, acá listo, ya está. Pues por mi parte, nada más. Yo espero que te haya gustado. Cualquier duda que tengas, pues la puedes preguntar aquí en los comentarios de YouTube. Y cualquier duda que tengas, cualquier problema, no dudes en preguntar, en comentarlo, porque aquí, además de quien les habla, pues va a haber muchos leyéndolo y te pueden echar una mano. Bueno, esto es lo primero. Grabar y editar la voz. Ya en otros episodios, pues seguiremos hasta tener todo claro de cómo terminar con el MP3, que suele ser como nosotros lo publicamos, el MP3 final, para compartir tu podcast, tu producción sonora. Pues nada más, amigos, un abrazo muy fuerte, de que les habla Juan Feble, y espero verle dentro de poco en otro episodio de esto. Hasta luego. Chao.